Primero fue Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, luego Nueva York y ahora es Chicago. Las ciudades a las que el gobernador de Texas, Greg Abbott, está enviando migrantes como si fuera cualquier cosa menos un ser humano, desafortunadamente, en condiciones muy duras y humillantes para ellos. Muchas personas están sufriendo y bueno, la ciudad de los vientos fue la última ciudad en recibir este autobús con decenas de solicitantes de asilo. Y Martín Berlanga está con nosotros y por supuesto nos tienes toda la información. Martín, muy buenos días. Muy buenos días. Efectivamente, Chicago es el nuevo destino, pero es involuntario. Es decir, no lo optaron ellos, sino fue el gobernador de Texas, efectivamente. Y así es que recién cruzaron la frontera entre México y Texas. Según Greg Abbott, comunidades en su estado están saturadas y no quiere incurrir en más gastos. Lo cierto es que aún así esos traslados tienen un precio, además de que el estado está ofreciendo jugosas recompensas por delatar la ubicación de casas de seguridad. No es un autobús de pasajeros más en Chicago. En este que llegó a Union Station, viajaron desde Texas 60 inmigrantes de todas las edades en búsqueda de asilo. Los envió el gobernador de Texas, quien anunció por Twitter que ese era el primer vehículo y que más estaban en camino. Dijo que lo hacía por la falta de acción de Biden en nuestra frontera, lo que pone en riesgo a los texanos y está abrumando a nuestras comunidades. La municipalidad de la Ciudad de los Vientos dijo comprender que muchos huían de la violencia o situaciones traumáticas y les darían servicios esenciales. Chicago es una ciudad que da la bienvenida. Lo recibimos con dignidad y respeto, decía la portavoz de la alcaldesa. Ya en Nueva York y Washington han llegado decenas de autobuses llevando inmigrantes que, según Abbott, le salen caros a su estado. Lo que está haciendo el gobernador AVE de Texas es crear caos al propósito, por motivos políticos. Y si el motivo de Abbott es evitar gastos, detrás de estos traslados hay jugosos contratos que Greg Abbott aprobó. Se ha gastado más de 12.700.000 dólares en esos autobuses charter, según la División de Manejo de Emergencias de Texas, o sea, 1.400 dólares por cada inmigrante. Pero en hoy día averiguamos que un traslado, por ejemplo, de McAllen a Chicago, costaría mucho menos, en promedio 324 dólares. La compañía de autobuses que ha contratado está prohibido de comunicarse con la ciudad de Nueva York y poder coordinar cuándo van a llegar estos autobuses, cuántas personas vienen en estos autobuses. Para el traslado, Abbott había pedido donativos, sin embargo, solo juntó 160.000 dólares, según datos de su mismo gobierno. Y hay un nuevo gasto que Abbott está haciendo. Ofrece recompensas de 5.000 dólares a quien delate viviendas donde hospeden a indocumentados. Va a ser muy fácil distinguir para las personas quienes viven como vecinos de alguna casa de seguridad, que se puedan dar cuenta de lo que está sucediendo dentro de estas casas. En El Paso han sido encontradas 193 de esas casas de seguridad. Abbott afirma que los migrantes salen hasta por las alcantarillas y son responsables de tráfico de drogas y armas. Para mí se me parece buena idea, si hubiera sabido yo antes, yo ya les hubieras hablado porque yo tenía unos inmigrantes ahí en los departamentos que se metieron. Siempre habrá alguien dispuesto a delatar porque estas viviendas también afectan vecindarios. Hay que ver si Abbott está consiguiendo ahorrar con esas recompensas. Pues si Abbott hubiera pagado recompensa por cada casa donde se han encontrado indocumentados tan solo en El Paso, habría desembolsado ya casi un millón de dólares. Pues todo esto está rodeado de muchas irregularidades, por decirlo de alguna manera. El precio tan solo por asiento en el camión comparado con un vuelo es doble. Por supuesto, pero además hay que tomar en cuenta que eso es tiempo de elecciones y que quieren llamar la atención los políticos, sobre todo cuando se trata de las presidenciales. Y el nombre de Abbott sonaba para eso. Y es un golpe muy bajo delatar a alguien que está ayudando por razones humanitarias a alguien más. Estamos hablando de personas de la tercera edad, estamos hablando de niños, estamos hablando de bebés y de muchas familias en estas ciudades fronterizas que los ayudan. Pero bueno, ahí está, como tú bien dices, Martín, el contexto electoral rumbo a este noviembre. Gracias. Gracias, Martín. Muy buenos días. Y hoy día hay muy buenas noticias para latinos y negros que quieran comprar su primera casa. The Bank of America les ofrece préstamos hipotecarios sin pago inicial, ni gastos de cierre, que pueden ser muy caros, y tampoco importa su historia crediticia. La opción está disponible primero en ciertos vecindarios en Charlotte, en Dallas, en Detroit, en Los Ángeles y en Miami. Y el programa llamado Community Affordable Loan Solution tiene como objetivo ayudar a las personas y familias elegibles a obtener un préstamo asequible. La elegibilidad se basará en factores como pagos de alquiler oportunos y pagos de servicios públicos, teléfono y seguro de automóvil. A tiempo se han publicado datos que tienen que ver con el acceso de comunidades latinas, de comunidades negras a estos créditos. Y desafortunadamente, respecto a los blancos, pues son menos las oportunidades que ellos tienen. Vamos a California, cerca de Los Ángeles. Y en medio de temperaturas de tres dígitos, se ordenaron ya evacuaciones obligatorias para varias comunidades, tras un desastre provocado por un incendio que ha cerrado ya la autopista de Castaig. Debido al calor, varios bomberos tuvieron que recibir atención médica en los hospitales del área. Imágenes aéreas como la que usted tiene en pantalla, pues muestran la congestión de vehículos en la carretera por evacuar este lugar. El siniestro ha consumido ya más de cuatro mil acres de terreno. O sea, avanza sumamente rápido. Y vamos.